Segunda moción del conjunto de los grupos municipales de Izquierda Unida y Socialista para asegurar la estabilidad y la calidad de la Escuela Municipal de Música Mariano de las Heras como centro de enseñanza de régimen especial. También por acuerdo del Pleno, de la Junta de Portavoces, y al ser una moción compartida, en este caso hace la presentación de la misma el señor Bustos. Bien, buenos días compañeros y compañeras de Corporación y buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan en este Pleno, un Pleno que es de todos y de todas y así debe ser. La verdad es que ordenando un poco los argumentos que queríamos traer a este Pleno, pensaba que lo mejor que podía decir era la sensación que pudimos vivir el pasado domingo por la mañana en la Plaza Mayor y yo creo que esta sensación puede resumirlo todo de forma bastante clara. Yo me acerqué con mis hijos a ver la actuación del alumnado de la Escuela Municipal de Música y lo que vimos, mejor dicho, lo que vivimos es arte, es cultura, es sensibilidad, es participación, es compromiso, son relaciones intergeneracionales, es alegría, es esfuerzo, cooperación, son multitud de valores mostrados con generosidad a toda la sociedad de Valladolid, como se lleva haciendo durante casi 20 años. Es, sin duda, una inversión extraordinariamente rentable por parte del Ayuntamiento, sobre todo si atendemos a las palabras pronunciadas no hace demasiado tiempo por la que fuera concejala de Educación de este Ayuntamiento, Ángeles Porres. ¿Se acuerdan? Teníamos concejalía de Educación entonces. Bueno, decía la anterior concejala, quiero resaltar la importancia de la tarea de lo que supone una Escuela de Música dentro del proyecto de un Ayuntamiento. La enseñanza de la Escuela de Música es una enseñanza libre, con una reglamentación, objetivos y proyectos completamente distintos a los profesionales. Eso hace disfrutar con la música. Y seguía diciéndola entonces concejala, Nunca os arrepentiréis de participar en la enseñanza de la música, porque lleva consigo un desarrollo de capacidades, como el ritmo, la memoria o la inteligencia. Y finabilizaba diciendo, Quiero agradecer al profesorado el esfuerzo que hace y la buena labor que realizan. Esta es una buena escuela, aunque necesita más empuje y apoyo. Esto lo decía la anterior concejala de Educación del Partido Popular. En estos momentos la escuela cuenta con 17 años de buena trayectoria. Pensamos que buena trayectoria. 35 profesores y profesoras, 5 trabajadores en área de Administración y Atención, y más de 600 alumnos y alumnas. Pero son miles, miles los alumnos que han pasado por la escuela. Personas que quizá nunca pensaron que podrían ponerse delante de otras a mostrar todo lo que llevan para hacerles felices por unos instantes. Hoy la escuela cuenta además con multitud de agrupaciones musicales de todo tipo. Agrupaciones que no existirían sin la escuela y que están al servicio de toda la ciudad. De toda la ciudad. La escuela no siempre ha contado con los medios necesarios, pero el alumnado y el profesorado han suplido estas carencias con vocación y dedicación. Los resultados en algunas ocasiones han sido fabulosos. Pero claro, este ayuntamiento, o mejor dicho, su equipo de gobierno, está generando dudas. Dudas sobre el futuro, la continuidad y sobre la tarea educativa que realiza la escuela. Dudas generadas a partir, sobre todo, de la propuesta de un cambio de reglamento, que luego entraremos a debatir, pero un reglamento que no regula prácticamente nada. Un reglamento que deja las decisiones más importantes a la arbitrariedad del responsable político de turno. Dudas generadas a partir de declaraciones entendemos un tanto irresponsables del equipo de gobierno y del alcalde de Valladolid cuando se califica la escuela de conservatorio paralelo o cuando se dice que los cursos superiores son nada menos que una ruina para el Ayuntamiento de Valladolid. Dudas generadas cuando se dice que se asegurarán las clases básicas, pero no se dice en qué condiciones, pero se pone a la vez en seria duda el desarrollo de los cursos superiores. Ante estas dudas, lo cierto es que la escuela no es un conservatorio paralelo, nunca ha pretendido serlo, no ofrece estudios profesionales de música. La escuela ofrece enseñanzas de instrumentos o estilos musicales que no tienen cabida en el conservatorio. La escuela se mantiene con más de un 50% de aportaciones del alumnado, no se dedica a dar clases particulares. El alumnado y el profesorado de la escuela participan activamente en la dinamización de la vida ciudadana. Son personas que siempre han estado dispuestas a actuar en centros cívicos, en colegios, en plazas, en multitud de espacios, en eventos como, por ejemplo, la Feria del Libro. ¿Se acuerdan de aquella Feria del Libro que dinamizaba la ciudad hacia la calle? ¿Se acuerdan? También hace poco tiempo. Daba vida a la ciudad. Por todo lo señalado, hoy con esta moción pedimos compromisos y no solo palabras. Y lamentamos, además, que no haya podido intervenir el presidente de la actual Asociación de Alumnos y Padres de Alumnos de la Escuela, que, bueno, por diferentes motivos, al parecer no ha podido intervenir en el Pleno cuando era su intención. Y a todos nos hubiera agradado que la propia escuela hubiera podido exponer sus fundamentos. Decíamos que la moción, básicamente, lo que pretende es asegurar los recursos económicos y materiales necesarios, así como el personal suficientemente cualificado para el desarrollo de la actividad, con los diferentes niveles que hoy se están desarrollando. Queremos también asegurar la continuidad de los estudios del alumnado que ya está en la escuela. Y queremos asegurar, por último, un proceso participativo que cuente con todas las partes implicadas a la hora de abordar posibles modificaciones en el funcionamiento, la gestión y el reglamento de la escuela. Nada más de momento. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos. Gracias. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Puente. Por favor. Señor Puente, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros y compañeras de corporación y público asistente a este salón de plenos. Sentido y sensibilidad. En parte de eso va esta cuestión. Además de ser el título de una novela de Jane Austen, el sentido y la sensibilidad son dos cualidades presentes, como no, en la música, pero que deberían estarlo también en cualquier decisión que tomamos en la vida. La decisión de modificar el reglamento de la Escuela Municipal de Música Mariano de las Heras con el propósito nada oculto de proceder a su desmantelamiento inmediato o progresivo o a su desnaturalización hasta convertirla en algo que nada tiene que ver con lo que ha sido y es en este momento, es una decisión desprovista de ambas cosas. No tiene sentido y denota una total falta de sensibilidad. Falta de sensibilidad en la forma y en el fondo. En la forma, la sensibilidad ha sido la habitual de este equipo de gobierno y en particular de su alcalde. Ninguna. Un buen día, entre otros papeles y cuestiones a probar, se nos proporciona un borrador de nuevo reglamento para la Escuela Municipal de Música. Con él, prácticamente una hoja en blanco, pronto deducimos que lo que se pretende es sentar las bases para meter la tijera y acabar con esa escuela o dejarla reducida a la nada. No hubo una consulta, ni siquiera una mínima información previa, ni al Grupo Municipal Socialista, ni a Izquierda Unida, ni, por supuesto, a los afectados, los más de 600 alumnos que cursan sus estudios de música en la escuela. Ordeno y mando, dicho y hecho. Vayan ustedes con la música a otra parte. Para eso sirven las mayorías absolutas, sobre todo cuando ya se tiene previamente un sentido tan absoluto del poder político. Es curioso, señora Vidal, que nos invite usted a participar para arreglar el desaguisado que han montado ustedes en la Plaza Zorrilla y que ni siquiera nos hayan invitado a participar para decidir el futuro de esta escuela. Ni a nosotros, ni a los alumnos afectados por la medida. Pronto constatamos que nuestros temores serán ciertos. Ahondando en esa nula sensibilidad en las formas, por boca del señor alcalde, hemos tenido que enterarnos de que lo que hacen los alumnos de esa escuela es disfrutar de clases particulares a costa del dinero de todos. Qué aprovechados, ¿eh? Y es que el señor Javier León, siempre que quiere suprimir un servicio, lo primero que hace es descalificar a su destinatario. Es de manual. El ayuntamiento no está para parar clases de uno o dos alumnos que van a tocar la flauta, decía don Javier León, con su particular e intransferible estilo, al tiempo que calificaba los cursos superiores de ruina para las arcas públicas. La escuela da trabajo a 35 profesores, cuatro auxiliares, servicio a más de 600 vallisoletanos y vallisoletanas de todas las edades que a través de ella reciben una formación musical. Cuesta en torno a 490.000 euros a las arcas públicas, pero permite que se ingresen por matrículas en torno a 270.000. Es decir, tiene un coste neto para el erario público de unos 220.000 euros al año. ¿Puede calificarse esto de ruina? Señor León, hay que tener mucho valor, por no decir otra cosa, para decirles a unos ciudadanos que la actividad formativa en la que participan es una ruina porque cuesta algo más de 200.000 euros la misma semana en la que se hace público que ponemos 180.000 para una tarde de toros. Hay que tener mucho valor para permitirse la frivolidad de una unidad montada de caballo de la policía municipal en los tiempos que corren y poner la excusa de que no hay dinero para suprimir servicios básicos y formación. Les recuerdo que, cuando la unidad de policía montada se ponga en servicio, llevaremos asignados nueve policías municipales a jornada completa durante un año con dos vehículos patrulla, es decir, 360.000 euros de costes laborales y sociales para la broma de la policía montada del señor León de la Riva. En breve tendremos un torneo de pádel en la Plaza Mayor, es el lugar al que no puede llevarse la Feria del Libro. Ojalá no sea cierta la cifra de 150.000 euros que nos dicen aportar al ayuntamiento para tan magno acontecimiento. De lo contrario, podríamos pensar, señor León, que atendiendo a sus palabras el ayuntamiento mantiene demasiadas ruinas. Cada vez que le escuchamos a usted decir que tal o cual cosa no se puede hacer porque no hay dinero, nos vienen a la mente los 6.000 euros diarios que tendremos que pagar a los bancos durante los próximos 20 años para amortizar la cúpula del milenio y el puente de la Rávida, sus dos caprichos electorales de la pasada legislatura. Con poco más de un mes de lo que cuestan ambas, pagamos la Escuela Municipal de Música de un año. Imaginen por un momento lo que podríamos hacer con esos 31 millones de euros más sus intereses en materias como el transporte público, las políticas sociales y educativas en esta ciudad. Los 20 años que vamos a tardar en pagar esas dos infraestructuras perfectamente prescindibles. Señores del Grupo Popular, ¿cabe la posibilidad, por mínima que sea, de que ustedes rectifiquen? Den marcha atrás. No lo hagan por nosotros, háganlo por las personas. Son mucho más importantes que las piedras, los bordillos, los pavimentos, las farolas y las barandillas a las que ustedes dan tanta importancia. Son las personas las que dan vida a una ciudad. Háganlo por ellas. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Por favor. Por favor, ruego al público de las tribunas que una vez que han manifestado su agrado por la intervención de los portavoces sucesivos, por favor, no interrumpan el pleno. Están en su libertad, aunque no contemplan el reglamento de aplaudir, pero por favor, déjenos continuar. Por el Grupo Popular, la señora Fernández tiene la palabra. Buenos días, alcalde, compañeros. Buenos días también a todas las personas que nos acompañan en la tribuna, alumnos, padres de alumnos de la Escuela Municipal de Música. En primer lugar, decirle al señor Bustos que suscribo al 100% las palabras de mi anterior profesora en este cargo, doña María Ángeles Porres. Y, bueno, también decirles que la moción que ambos grupos presentan empieza con mal pie, ya que el título consta de tres renglones y contiene dos errores garrafales. El primero, cuando ustedes ambos titulan la Escuela Municipal de Música como Mariano de las Heras sin H. y no digan que es un error de imprenta, porque este gazapo se repite hasta en cuatro ocasiones a lo largo de la moción. Y si grave es no conocer a quien da nombre a la Escuela Municipal de Música, más grave aún es querer configurar la misma como centro de enseñanza de régimen especial, ya que estos centros de régimen de enseñanza especial están regulados por la LOE y ordena la formación reglada, que no es este caso, la formación reglada de primaria, secundaria y grados formativos. La Escuela Municipal de Música no está contemplada por la LOE como centro de enseñanza de régimen especial. La Escuela Municipal de Música está regulada por la orden de 30 de julio de 1992, por la que se regulan las condiciones de creación y funcionamiento de las escuelas municipales, públicas y privadas, que firmó el señor Pérez Rubalcaba cuando era secretario de Estado de Educación. En definitiva, lo que ustedes hacen es presentar a este pleno para su aprobación algo que vulnera la regulación contenida en la Ley Orgánica de Educación 2 barra 2006. El primer acuerdo que ustedes proponen en la moción es completamente innecesario porque ya lo cumplimos. El Ayuntamiento de Valladolid cuenta con unas dotaciones específicas exclusivamente dedicadas a la Escuela Municipal de Música y no tiene ninguna intención de destinarlas y de dedicarlas a otro, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, a otra función que no sean las propias actividades de la Escuela de Música. Y, en efecto, nos hemos comprometido a poner a disposición del adjudicatario del contrato las instalaciones, el mobiliario, los instrumentos para que los profesores impartan las clases, así como los gastos de calefacción, electricidad y limpieza. Por tanto, ya ven, llegan ustedes un poco tarde. Respecto al personal, el Ayuntamiento carece de recursos propios para llevarlo a cabo. Por eso, ejecutará, como lo viene haciendo, por otra parte, desde 1997, las funciones de la Escuela Municipal de Música a través de recursos externos, contratando a una empresa con solvencia técnica suficiente que cuente con profesores con la titulación correspondiente y en aquellas especialidades para las que no exista titulación específica, el profesorado deberá acreditar conocimientos suficientes. Se ha hablado estos días en la prensa de privatización. Resulta que la empresa Músicos y Escuela, que es la empresa contratada, viene prestando este servicio como empresa contratada, es Músicos y Escuela Sociedad Limitada, desde 1997. Y ahora hablamos de privatización. Los pliegos para la contratación futura dicen textualmente que los profesores deberán estar en posesión de la titulación correspondiente al grado medio de música para el desarrollo de las capacidades musicales, prácticas instrumentales y actividades de conjunto. Y vamos más allá, que esto es lo que dice la orden de 1992, nosotros vamos más allá e incluimos pidiendo expresamente que el responsable de estudios deberá contar no solamente con esa titulación de grado medio, sino con titulación superior en estudios musicales, cosa que en el actual reglamento no dice nada. El Ayuntamiento de Valladolid tiene intención de regular la Escuela Municipal de Música atendiendo a lo preceptuado en el artículo 7 cuarta de la norma reguladora, estableciendo los niveles igual que existen ahora, música y movimiento, formación instrumental y agrupación musical. El alcance de ellos se terminará en el proyecto educativo y atendiendo al nivel de la demanda y la disponibilidad de recursos. Para el segundo acuerdo que ustedes proponen no vamos a apoyarlo, sencillamente porque vamos a modificar las condiciones del actual reglamento, ya que es la causa que tapona el acceso a otros ciudadanos, a este servicio. Menos del 5% de las plazas de formación instrumental salen a convocatoria, porque la reserva implica que todos los alumnos siguen año tras año en la escuela y no se renueva. Sí que el Ayuntamiento, por otra parte, asegura a los alumnos que actualmente están cursando estudios en la escuela y cumplen las condiciones, la continuidad para el próximo curso. La lista de reservas que ya está hecha, a falta de firmar el decreto, ahora mismo hay ya 613 reservas, lo que supone un incremento de plazas respecto al año pasado. O sea, que eso es lo que queremos desmantelar. El tercer acuerdo que proponen es un proceso participativo para la elaboración del nuevo reglamento. Desde luego, esto huelga desde el momento en que para dicha elaboración se ha contado con diversas autoridades en la materia. Hemos consultado otros ayuntamientos, otras escuelas municipales, hemos tenido una reunión previa con el director de la Escuela Municipal de Música y dueño de la empresa contratada. Se ha debatido en la comisión informativa, marco en el que ustedes han presentado enmiendas, se ha dado cuenta al Consejo Escolar, con posterioridad a este pleno se abre a la participación ciudadana en el periodo de delegaciones durante 30 días y a su vez. Los alumnos y padres han sido recibidos por esta concejal, aunque hoy no hayan podido participar en este pleno porque no tenían todos los datos actualizados en el registro y además les hemos instado a que nos formulen sus propuestas. Respecto a unas puntualizaciones que ha hecho el señor Bustos, los grupos que han salido y se han formado en la Escuela de Música están dispuestos a actuar, ha comentado usted, en distintos eventos, incluso en la Feria del Libro. Sí, este año les pedimos que actuasen en la inauguración de la Feria del Libro y nos dijeron que 1.300 euros costaba. Nos lo han hecho otros por 200. Y bueno, al señor Puente decirle que esta modificación del reglamento, acusarnos de oscurantismo para desmantelar la Escuela Municipal de Música desde luego es algo completamente irresponsable y fuera de lugar. Gracias. Gracias, señora Fernández. Invertimos el orden para que pueda cerrar el señor... Ahora interviene el señor Puente, señor Bustos, señor Puente. No, se lo presenta. No, la ha presentado, vamos a ver. Y tiene que cerrar el señor Puente. Vale, señor Bustos, tiene usted la palabra. Bien, gracias de nuevo. A veces hay pequeños líos, como a veces hay pequeños líos a la hora de redactar las notas y ahí sí le voy a dar la razón. Efectivamente, falta una H y asumo la responsabilidad, le podría echar la culpa al corrector del ordenador, pero bueno, era yo que lo estaba haciendo. Era, suele ser sin H y en este caso es con H. H de honestidad, H de honradez, H de humanidad, incluso H de humor, pero falta una H, efectivamente. Por tanto, nosotros rectificaremos porque tenemos capacidad para rectificar cuando nos damos cuenta de los errores. Dice usted que suscribe al 100% las palabras de doña Ángeles Porres, lo cual me deja más tranquilo porque decía esto es una buena escuela y necesita más empuje y apoyo. Claro, no me deja más tranquilo el resto de cosas que nos ha ido planteando, ya que nos planteamos, nos decíamos al principio que se han generado demasiadas dudas y no nos ha solventado ninguna, es más, creo que salen algunas dudas más y bastantes incertidumbres. Nos dice usted que en el pliego, pliego que no conocemos, pliego que no conoce nadie, que yo sepa, se va a plantear que se contraten profesores con titulación suficiente. Es que esto no lo pone el reglamento, es que lo que estamos diciendo es que el reglamento que es a largo plazo, no a un año, ni a dos, ni a tres, no está asegurando las condiciones. Claro que puede ser un pliego con titulación y año que viene y el siguiente y el otro, pónganlo en el reglamento y empezaremos a estar de acuerdo. Pero claro, el pliego no lo tenemos, no lo podemos juzgar. Y es que no hablamos de las condiciones de la escuela para este curso, que decíamos pueden estar más o menos aseguradas, hablamos de dar continuidad, porque la gente que está estudiando en la escuela no estudia para un curso, porque ya no nos estudiará un año y otras asignaturas tampoco, asignaturas, creo que no he empleado nuevamente los términos adecuados. Nos dice también que se ha contado con participación para hacer este reglamento, con participación. Nos dice que hemos estado en una comisión informativa. ¿Qué comisión informativa? ¿Qué día? ¿Dónde está la convocatoria de esa comisión? Esa comisión no ha existido. No ha existido. Dígame el día y la hora y rectificaré. No ha existido la comisión informativa especial que se puede convocar con expertos y partes afectadas. Dígame el día y la hora de esa comisión informativa. No se ha contado con el consejo escolar y se ha recibido a las personas de la escuela, asociaciones, después de que se hubiera sacado el reglamento y se hubiera difundido a los medios de comunicación. Como siempre, después, lo que les planteamos es que aplacen esta decisión, que la aplacen para generar participación, para sumar, para mejorar, porque seguro que la escuela puede mejorarse. Sumemos, podemos enriquecer sus aportaciones con las nuestras y con la de todos los afectados para mejorar la escuela. Seguro que lo podemos conseguir. Pero claro, ante eso ustedes, cuando Izquierda Unida lo planteó hace unas semanas, que se convocara esa comisión que no se ha convocado, ustedes nos dijeron que no daba tiempo, que había que aprobar el reglamento hoy y nos decían que es que corría prisa sacar el pliego. Claro, corría prisa. Han tenido ustedes desde junio del 2011 para hacer esto. Vaya gestión de la Concejalía de Atención y Participación Ciudadana. Vaya gestión. Hace casi un año que habían podido hacerlo y ahora tenemos prisa. Las prisas nunca son buenas consejeras. Como digo, se siguen generando dudas e incertidumbres y nosotros queremos compromisos, claridad y certezas. Miren, la escuela municipal nació tal y como la encontramos en su propia definición. Es un centro de enseñanza amateur, no profesional. Es un centro en la que la edad no es obstáculo para aprender. Es un centro abierto a todas las tendencias musicales, folclore, clásica, pop, rock, latino, jazz, todas las tendencias. Y es un centro donde la práctica, la práctica musical, ocupa un lugar muy, muy, muy importante. Antes hablábamos de las agrupaciones y ustedes me decían que la escuela había pedido no sé qué cantidad por actuar en la feria del libro. Yo eso no lo sé. Lo que sí sé es que el pasado domingo han tenido que actuar en el suelo, en el suelo, en la plaza mayor, una escuela municipal que es de todos. Por tanto, tiene derechos a recursos de todos. Por ejemplo, un estrado para poder actuar y actuaron en el suelo. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de tener un escenario, escenarios de los que dispone este ayuntamiento municipal. Tenemos agrupaciones de música en movimiento, de coro, de violines, orquesta clásica, flautas, guitarra clásica, órganos, saxofón, bajo eléctrico, clarinete, flauta, batería, percusión clásica, dulzaina, música moderna, saxofón, jazz, clarinetes, seguramente me deje alguna. Todo esto es fabuloso. Todo esto enriquece el conjunto de la ciudad y enriquece nuestras vidas. Todo esto no puede estar hoy en duda y hoy ustedes lo ponen en duda. Todo esto es conocido y reconocido por la ciudadanía de Valladolid y estoy seguro que también por el ayuntamiento que, como antes decía, ha hecho una inversión absolutamente rentable en la escuela municipal Mariano de las Heras con H. Queremos que la escuela siga siendo un centro educativo y no un recurso sociocultural. No son solo palabras, son marcos, son límites que le ponemos a la trascendencia de lo que queremos promover. Pero, claro, ¿qué puede estar de fondo en todo este jaleo? Si el motivo es económico, no lo podemos creer. Porque, como antes se decía, en las últimas fechas se ha decidido realizar una serie de gastos que no parece que sean los más apropiados y para los que parece que tenemos los bolsillos rotos. No para la escuela. También de eso hablaremos después. Pero, si el motivo es práctico, la escuela funciona. Por tanto, ¿a quién puede beneficiar que la escuela vaya menos? Quizás pueda beneficiar a aquellos que piensan que una administración pública, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valladolid, no debe ser responsable en motivos, perdón, en asuntos de materia educativa. Y todo debe quedar en manos de iniciativas puramente privadas. ¿Ese es el verdadero motivo? Si es ese, hablemos de ello. Cometerían un grave error si no apuestan por la continuidad de la escuela. Miren, no pierdan una oportunidad más para el enriquecimiento humano y cultural de esta ciudad. Ya hemos hablado de todo lo que la escuela puede ofrecer. Estoy seguro que puede ofrecer eso y mucho más. Es más, si se lo proponen, podrían incluso tocar pasodobles taurinos. Puede que esa sea la forma de asegurar los recursos a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bustos. Tiene la palabra el señor Puente. Sí, gracias, señor presidente. Señora Fernández, sí sabemos quién era Mariano de las Heras. Mariano de las Heras, no sé si lo sabe usted, Mariano de las Heras era un director de la banda musical de la Casa del Pueblo en los años 30 y después director de coro en la cárcel. Fíjese si lo sabíamos que hemos llegado a pensar que a ustedes de esta escuela hasta el nombre les molestaba, pero no hemos querido ser tan mal pensados. Usted me lo ha puesto a huevo, como se dice. Mire, señora Fernández, la culpa de esto no la tiene Rubalcaba. No, mire, no, es que ya ustedes abusan permanentemente de ese tema. Sí, usted ha citado a la norma mala-malísima del año 92 que promulgó el señor Rubalcaba como origen de los males que ustedes están provocando con su decisión. Mire, con esta norma tan mala-malísima la escuela municipal se creó poco después y ha venido funcionando durante 17 años. Por tanto, no culpen ustedes al empedrado ni a Rubalcaba. La culpa es de ustedes. Ustedes toman una decisión política muy clara. A ustedes les molesta emplear dinero público en estas cosas. Por eso las descalifican públicamente, porque a ustedes no les gusta. Prefieren emplearlo en otras. No pueden decir los ciudadanos, y una prueba evidente es esto, que todos somos iguales. Hay algunos que preferimos emplear los recursos públicos en unas cosas y otros en otras. Es legítimo, pero defiéndanlo ustedes. Sean responsables de las decisiones que tomen y no culpen a los demás. Mire, antes había una concejalía de educación en este ayuntamiento. Ahora no la hay. Y no es baladí que algunas de las cuestiones que estaban en manos de la concejalía de educación en la legislatura pasada ahora se pongan en manos de la de participación. Usted está acomodando materias que estaban en el seno de una concejalía de educación a la materia que usted gestiona, la participación. ¿Y qué gestiona usted? Pues usted gestiona la actividad en los centros cívicos, el yoga, las clases de danza, más o menos de aquella manera. Y eso es lo que quiere usted hacer con la escuela de música, convertirla en una actividad de ocio, participación, más de las que se imparten en los centros cívicos. Y para eso aprueba usted este reglamento, porque este reglamento es realmente la carta de naturaleza para convertir una escuela de formación en algo relativo a la participación y al ocio de la ciudadanía. Esa es la realidad, pero asúmanla, si son decisiones políticas, sean valientes con las decisiones que toman, porque da la impresión de que a ustedes en un momento determinado se les calienta la boca, dicen de verdad lo que piensan y cuando ven la que han montado, pues entonces intentan poner paños calientes y poner excusas. Pero esa es la realidad, ustedes toman decisiones políticas que tienen una traducción práctica en la vida de la ciudadanía. Mire, yo creo que antes de acometer lo que ustedes pretenden, que no es otra cosa que recortar y pervertir la naturaleza de esta escuela, se pueden hacer otras cosas. Atiendan ustedes a las peticiones que les han hecho los propios alumnos, que tienen ideas de cómo aprovechar todo el inmenso potencial que tiene esta escuela. ¿Qué lo tiene? Tengan en cuenta que no se atienden ni siquiera el 50% de las solicitudes. Por tanto, tiene un potencial de crecimiento enorme. ¿Por qué no pensamos en ampliar horarios que se puede sin incrementar el coste? ¿Por qué las mañanas no se emplean? Y se da acceso a personas adultas en otra situación laboral que pueden ir a la escuela por la mañana y, por tanto, pueden aprovechar mejor el potencial, insisto, sin incrementar notablemente los costes. ¿Por qué no pensamos en colaborar con el Alfoz? Ayer me informé y vi, y es verdad, lo digo con pesar, que es que vamos a ir a cargarnos nuestra escuela municipal y resulta que municipios como Arroyo u otros, le cito este porque sé que le gusta a usted especialmente, señor alcalde, pues tienen una escuela municipal de música. Conveniemos con la Diputación, con otros municipios y permitamos que con una aportación económica de Diputación o de esos municipios podamos aprovechar el potencial de los 100.000 habitantes que hay en el Alfoz para permitirles también acudir a esta escuela municipal y aprovechar de esta manera mejor los recursos públicos. En definitiva, hay ideas para mejorar esto sin necesidad de acudir al recorte. Por favor, se lo digo de nuevo, den marcha atrás, abran un proceso de diálogo, retiren la propuesta que traen hoy de modificación del reglamento y vayamos todos de la mano a una propuesta con los alumnos, con los padres, con los grupos políticos. Una propuesta que permita, si es necesario, racionalizar, aunque a mí la palabra en boca de ustedes me da auténtico pánico porque nos van ustedes a racionalizar el IVA, el IRPF, las medidas laborales, etcétera. No, vamos a racionalizarla pero a racionalizarla en común y tratemos de aprovechar las oportunidades que tiene esta escuela que es una joya de nuestro ayuntamiento que ustedes han sostenido durante mucho tiempo y no permitamos que esta situación económica acabe con ella por decisiones políticas equivocadas. Por favor, rectifiquen. Gracias, señor Puente. Por el Grupo Popular, señora Fernández tiene la palabra. Señor Bustos, la comisión lo llevamos a la comisión del área que usted estuvo presente. Dice que se ha difundido el reglamento a los medios de comunicación, desde luego no será por nuestra parte, ha sido por la suya y por la de otros interesados. Usted mismo ha reconocido que la escuela es amateur, según esta orden de 1992, que nosotros no decimos que sea mala, sencillamente decimos que es la que regula las escuelas municipales. Dice que está dirigida a formar aficionados, que los estudios de estas escuelas no conducirán a títulos con validez académica ni profesional y que hay que estimularlos desde las corporaciones locales, propiciando la implicación de los centros en su contexto sociocultural. Palabras recogidas en esta orden. Bueno, dice usted que también los alumnos han tenido que el otro día, el domingo, hacer una actuación en la plaza sin escenario. La petición de escenario, ¿sabe usted que llegó el viernes a las dos de la tarde? El personal de carpintería del ayuntamiento necesita que antes estas cosas se tramiten con más antelación, porque no tenían tiempo material de montar este escenario. Han hablado también de costes, unos costes irreales completamente. solamente el contrato de gestión asciende a 508.000 euros, más los gastos de luz, teléfono, gas, limpieza, celaduría y mantenimiento. El coste de la Escuela Municipal de Música supera los 600.000 euros y las aportaciones que hacen los alumnos no llega a 240.000. Además, para unos estudios que pueden estar los alumnos en la escuela hasta 12 años. Estamos hablando mucho más de lo que tardan en realizarse unos estudios de una carrera. Dice el señor Puente que descalificamos a la Escuela Municipal de Música, nada más lejos, cuando hemos apostado sinceramente por ella gastándonos un millón de euros para llevarlo todo al mismo edificio y que no estuviera desperdigado por distintos espacios de la ciudad. Claro que recogemos las ideas de los alumnos y de los padres y ¿quién le dice a usted que no hemos pensado en abrir por la mañana cuando más del 30% de los alumnos son mayores de 16 años? Claro que lo hemos hablado y lo estamos planteando. Como que haya más alumnos en las aulas porque no es de recibo que haya alumnos de instrumentos que haya un alumno por aula y eso no me puede decir que no es verdad porque me lo reconoció el otro día el propio presidente de la Asociación de Padres y de Alumnos que él mismo había intentado entrar este año en un curso de guitarra eléctrica y no había podido porque sabiendo que solamente había un alumno porque el profesor estimó que no tenía el nivel suficiente como para entrar al nivel del alumno que ya estaba no me diga que nosotros también hemos pensado en esas otras circunstancias. Yo solamente ya termino apelando a su responsabilidad personal y política para que dejen de alarmar a los ciudadanos sembrando dudas sobre el futuro de la Escuela Municipal de Música y aclaro que para que no haya ningún lugar a dudas que el futuro de la Escuela Municipal de Música Mariano de las Heras está garantizado no para uno ni para dos años sino para el futuro y que lo único que estamos haciendo es modificar el reglamento y las condiciones del contrato y que todo ello se está haciendo al amparo de la legislación vigente y además desde el cariño que este equipo de gobierno municipal guarda a nuestra Escuela Municipal de Música. Gracias. Gracias señora Fernández para cerrar el debate señor Puente Bueno, me dicen me comentan un dato la Escuela Municipal de Música de Tordesillas que es un municipio bastante más pequeño que el nuestro como todo el mundo sabe tiene 200 alumnos no sé si la idea esta que les sea aportado de colaborar con la provincia va a ser muy buena porque a poco que empecemos a rascar a lo mejor resulta que nuestra Escuela de Música no está tan a la altura de la ciudad que creemos tener dice usted señora Fernández le atribuye usted un coste aproximado de 600.000 euros a la Escuela de Música incluye usted casi 100.000 euros de los costes de celaduría mantenimiento y demás supongo que le está atribuyendo los costes de mantenimiento de todo el edificio del centro cívico no sé si habrá hecho usted la parte proporcional en cualquier caso señora Fernández si se ingresan 240.000 euros en matrículas y se gastan 600.000 el coste sigue siendo de 360.000 euros ¿quiere que le ponga unos cuantos ejemplos de cosas en las que nos gastamos ese dinero sin ningún tipo de dolor de corazón mientras solo pretendemos recortar a esta Escuela de Música y si usted me dice que no la van a suprimir y lo único que pretenden es ahorrarse lo que cuestan los cursos superiores todavía me lo pone mucho peor ¿de cuánto dinero estamos hablando señora Fernández? dice usted que su apuesta por la Escuela Municipal de Música se pone de manifiesto con el millón de euros que han invertido ustedes en ese edificio le corrijo del plan E del malo malísimo Zapatero ese millón de euros lo puso el Gobierno de España eso lo recuerdo esa fue la apuesta que hizo el Gobierno de España ¿necesitan ustedes recursos para mantener esta escuela? pídanselos a quien tienen que pedírselos si esta es una materia educativa pídanle recursos a la Junta porque es que tenemos un alcalde de Valladolid que presume de ser el que defiende mejor que nadie del mundo mundial nuestra ciudad pero a la hora de pedir a la Junta señora Fernández nada de nada mire nosotros no pretendemos sembrar alarma no lo pretendemos es más y ahí están los alumnos cuando nos hemos reunido con ellos les hemos tranquilizado porque creemos que ustedes van a rectificar lo creemos y lo deseamos pero no nos tranquiliza que usted nos diga que esta escuela se va a mantener porque es que hace tres años nos dijeron que no iban a cerrar el parque de aventuras infantil Juan de Austria tres años los mismos que lleva cerrado por tanto son ustedes los que nos dan motivos de preocupación nosotros queremos creer que ustedes van a rectificar a pesar de que no van a apoyar esta moción la mejor forma de demostrarles a los alumnos que pueden estar tranquilos es aprobar en sus términos la moción que Izquierda Unida y el Partido Socialista plantean esa es la mayor garantía compromiso con la escuela tal y como está compromiso con el mantenimiento de la escuela tal y como se ha concebido ustedes no lo van a hacer y quieren que creamos que lo van a mantener yo creo que ustedes deben rectificar y quiero confiar en que ustedes van a rectificar pero en cualquier caso tengan una cosa clara nosotros vamos a estar vigilantes nosotros no vamos a consentir que ustedes formalicen la decisión que tienen en mente que es cargarse poco a poco o de golpe la escuela municipal de música estoy seguro de que los afectados no lo van a permitir y tengan una cosa clarísima la ciudadanía debe ser escuchada y ustedes no lo están haciendo y si no se escucha la ciudadanía se pagan sus consecuencias todos las pagamos concluyo concluyo insisto señora Fernández y señor alcalde rectifiquen están ustedes a tiempo y sin duda la ciudadanía se lo va a agradecer no los grupos políticos la ciudadanía muchas gracias gracias señor Puente cerrado el debate se somete a votación la moción votos a favor de la misma votos en contra decae la moción con 13 votos a favor y 17 con 12 votos a favor y 17 votos en contra y 17 votos a favor y 17 votos a favor